Hola, aquí estamos de nueve, vamos a empezar este juego que se llama... ¡Grande Fauros San Andrés! ¡Ah, eso! ¡Eso! Yo la que tengo que ser. Lo que usted quiera, usted es libre. ¿Y la editadora de dónde voy? No salte tanto, ¿por qué salta tanto? No, usted tiene que jugar con este. No, con este, con la planca. ¡Uh, Juli, ya me lo pusiste más difícil! Ya brinqué. ¿Y a dónde me voy a quitar? No salte tanto. Si se quiere subir un carro, usted no más diga. ¿Cuál se quiere subir? Diré, por ejemplo, a esa señora de ella, y le voy a ella con esa señora de ella. Pero no salte tanto, no salta tanto. No, no, yo pensé que era como los cangre. Acepté, acepté. Mire, mire. ¡Tenga! Y le tengo que dar un trancazo. ¡Tenga! Ya se le puse al tú, al tú, al tú, al tú. No era vieja, no era vieja, no era vieja. Dale, 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 para que tiene que tirar otro. ¿Qué pasa ahí? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rúbale la bici a ese, córrele! ¡Alcáncelo, alcáncelo! ¡Dile que se espera! ¡Ah, es que voy muy despacio! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pero vayas al de la bici con el de la bici! ¡Corre! ¡La bici! ¡La bici! ¡Ya voy, ya voy! ¡La bici, la bici, la bici! ¡Ya voy! ¿Y si no quiere? ¿Y qué le digo? ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¿Y luego? ¡Y no, si no quiere! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Váyanse a la bici, váyanse a la bici, córrele! ¿Y con qué le doy? ¿Con qué le doy? Te la doy, así. ¡Ay, me caigo aquí! ¡Ay, me caigo aquí! ¿Y tiles en su madre? ¿Las chotas? ¡Ahí voy! ¡Jeje! Parece que va borracho, la gana! ¡Ando borracho! ¡PORQUE TOMÉ! ¡TENGA! Es dios, es inintocable ese don Voy a llamar otra vez, Irene, ya se vino ¡Ah, caray! ¿Salió doble? Tenga, tenga, tenga ¡Ah, la poli, la poli! ¡Corre, corre, corre! ¡La poli, la poli! ¡Súbese a esa caminata! ¡Ale, quiere golpear a la viejita y ahorita golpeamos a una viejita! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Antes de que le alcance la que parecía! ¡Ya está borracho! ¡Ale, ale, 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 a ver qué viene! ¡Es la viejita, la viejita, la viejita! ¿Qué le dijo a la viejita? ¡Hala, poli, aguas! ¿A la viejita qué le digo? ¿Y qué le voy a hacer a esos? Ahora sí, homies, ya llegó la... La tía gamer a imponer Oye, ¿a dónde vamos? Vamos a darle la madre a los cholos porque usted ya está bien chola Vamos a darles en la torre ¡Los procesos de su madre! ¡Todo procede de estantear al mono! ¡Órale, órale, 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 órale. ¿Dónde estoy? Que ya me perdí, Uy, ya se fue Me tuvo miedo de ir a... ¡Páltese pa' acá, páltese pa' acá ¡Ahí va! ya déjale vamos a darle la madre al polis también mirenlo hijo de su madre que es madre a quien? a usted una buena para churrar muévelo eso eso peguele peguele no manches una pelea callejera parece que callejera ya la arrestaron deporte mal no 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 no